Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, quiero empezar esta sesión agradeciendo a todos los que están metidos y dedicando el tiempo a la Cátedra Alfonso Reyes por preocuparse por el tema como ética. Es raro. En una sociedad donde se dice que el que no transa no avanza, ¿a quién le importa la ética? Y de repente resulta que en un tecnológico de Monterrey, en una cátedra como Alfonso Reyes, se piensa en términos de que se puede hablar de ética. Y sobre todo, ética y globalización. Francamente a Inés y todo su equipo, a todos los que les acompañan y realmente hacen posible esto, muchas felicidades y un agradecimiento por haberme invitado a participar en esta cátedra. Y con este curso de introducción a lo que el doctor Conil va a trabajar durante las sesiones plenarias. Yo quisiera pedir a todos los que estamos aquí y los que están conectados con nosotros que hagamos de esta sesión una sesión interactiva. Es decir, que no sea un monólogo, porque si es un monólogo no tiene sentido. Para que sea un diálogo realmente necesitamos una retroalimentación. Si hay algo que no queda claro, interrúmpenme, manden un correo y dialoguemos. Solo así podemos hacer que esta sesión sea un poquito más participativa y que todos contribuyamos a ir poniendo las piedras en la construcción de ese edificio tan grande y tan complicado que es entender la ética y entender la hermenéutica. Esta sesión yo la quiero ubicar como la continuación de lo que el doctor Fuente presentó ayer. Hugo Fuentes nos estaba diciendo ayer una cosa que me parece sumamente importante. La economía es hoy por hoy el motor de lo que hacemos, decimos, pero también esa economía tiene una carga ética fundamental que nadie ha sacado a relucir. Y a mí me da mucho gusto no solamente porque la economía se empieza a descubrir como teniendo una parte, una carga ética, sino porque lo dice Hugo Fuentes, director de departamentos de economía en el TEC de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Que para mí es uno de los pocos economistas con los que se puede dialogar, porque no solamente es economista, sino entiende la parte humanística y trata de entender desde dónde se puede ver esta parte humanística y ética de la economía. Gracias, Hugo. Gracias por la cátedra que nos diste ayer y sobre todo por tu sencillez y tu capacidad. Es preámbulo lo que Hugo Fuentes hizo ayer y lo que estoy tratando de hacer hoy de lo que el doctor Conil va a presentar en la sesión plenaria. Y para mí es sumamente importante que entiendamos que tanto el doctor Hugo Fuentes como su servidor, en una hora y media no podemos trabajar dos libros. Al doctor Hugo Fuentes le tocó el libro de Oficionante Ético de la Economía y a mí me toca Ética y Hermenéutica. Entonces lo que hemos hecho y lo que hemos preparado el doctor Hugo Fuentes y yo es tratar de plantear el tema como tal, abrir espacio de diálogo y sobre todo plantear interrogantes que puedan ser facilitados con las presentaciones plenarias que va a hacer el doctor Conil. La temática principal es Ética y Globalización. Y uno se pregunta, ¿la globalización tal como la tenemos hoy es todo o falta un poquito más para que entendamos la globalización como debe de ser? Es más, hoy por hoy la globalización es eminentemente económica y financiera. Y es lo que el doctor Hugo Fuentes trabajó ayer, tratar de entender ese horizonte ético de la economía, pero también economía ubicada en espacio y tiempo. Una economía que tiene sentido siempre y cuando está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía. Y hoy lo que yo trataré de entender es cómo esa globalización puede tener una carga cultural. Porque la cuestión Ética y la cuestión Hermenéutica se ubican dentro de eso que yo llamo cultura y la cultura del ser humano, obviamente. Y es desde esta segunda parte que vamos a trabajar la Globalización y Entendida desde su aspecto cultural el día de hoy. Y sé que no todos los que estamos hoy conectados hemos pasado por los cursos de Ética. Y no todos hemos tomado clase de Hermenéutica. Entonces me pareció importante empezar por aclarar los conceptos básicos. ¿Qué es Ética? ¿Qué es Hermenéutica? De tal forma que solamente en la tercera parte podríamos entender la propuesta que hace Jesús con él de Ética Hermenéutica. Si tenemos que entender la propuesta de la Ética, ¿qué es la Ética? Me parece que es fundamental que entendamos que la Ética plantea por esencia la cuestión de la otredad. Si yo agarro esta grabadora y no es de nadie, pues no hay un problema ético ahí. Si esa grabadora es de alguien, entonces hay un problema ético. Es decir, afecto a alguien positivo o negativamente. Entonces si no hay planteamientos del otro, no hay un problema ético. Primer punto. Segundo punto es que hay lo que Arturo Andrés Roy llama el a priori antropológico desde donde tenemos que partir. ¿Qué es el a priori antropológico? Que el ser humano, por el simple hecho de ser ser humano, es valioso. Si el ser humano es valioso, por el simple hecho de serlo, todas las demás cosas que vienen son los a posteriori. Dicho en palabra sencilla. Si este cuate se llama Diego, y Diego es simplemente Diego, Diego debe ser considerado como valioso por el hecho de ser ser humano. No porque Diego tiene apellido inglés, no porque Diego tiene tarjeta de créditos, no porque Diego tiene y tiene y tiene. Diego vale por el simple hecho de ser Diego. Y ese es el a priori antropológico. Pero Diego, que vale por el simple hecho de ser Diego, tiene una cultura, nació en una familia, tiene un apellido, tiene una novia, tiene tarjeta de crédito. Ese es otro Diego. Todo eso que estoy mencionando son a posteriori. Y muchas veces nos relacionamos sobre la base de los a posteriori y se nos olvida el a priori. Y generalmente las relaciones entre seres humanos las establecemos sobre base de lo que tenemos de diferencia y no sobre lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es el hecho de ser ser humano. Y lo que tenemos de diferencia es que esos seres humanos venimos de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, de diferentes visiones del mundo, y tenemos diferentes formas de estar en este mundo. Y la construcción de la sociedad en la que estamos se ha basado fundamentalmente en esa segunda parte, en los a posteriori. Pero los a posteriori tienen fundamentalmente su carga sobre la cultura. ¿Y eso qué es? La bendita cultura. ¿Qué es cultura? Pues Bonfil Batalle nos dice que es difícil definir la cultura, pero que podemos entenderla. Entender la cultura nos permite partir del hecho de que la cultura tiene elementos materiales y elementos no materiales. Y los elementos materiales son aquellos elementos a través de los cuales el ser humano trata de responder a una necesidad básica, la sobrevivencia. El hombre blanco se vistió antes que el hombre negro. No porque fue más inteligente que el negro. Simplemente porque el hábitat en el cual se desarrolla el hombre blanco, si no se vestía rápido, se moría de frío y se acabó. Y el hombre negro estando allá en la selva de África con el calor que hay, con el taparabo tiene suficiente y no necesita ponerse ropa. Entonces, el hecho de que materialmente el hombre blanco se haya vestido antes no significa que sea mucho más inteligente que el hombre negro. Pero hay una necesidad básica, fundamental, que es la protección a la vida y la conservación de la vida que le obligó a responder a esta necesidad y que hizo que haya adelantado esto. Y hay la parte no material de la cultura que son las tradiciones, las costumbres, la cultura en sí, que es toda esta parte de hábitos que dan sentido al ser humano y le configura su identidad. Y entonces, al poner eso así, Bolfi Batera plantea la idea de que hay en todas las culturas lo que podemos considerar como el legado. ¿Por qué habla del legado? Porque dice, el ser humano es el único ser vivo que nace inútil. ¿Por qué nace inútil? Porque un becerro recién salido de la panza de su mamá o de la vaca se puede mover. El ser humano ni se mueve, ni puede comer, ni puede tomar, nada. Es inútil, inservible. Necesita de alguien que le ayude, que le ayude incluso a que le enseñe a comer, a respirar, a mamar. Ahora, incluso aprendemos a morir. O sea, desde el día que nacimos hasta el día que nos morimos, estamos en continuo aprendizaje y aprendemos todo el tiempo. Entonces, ese aprender de todos los tiempos es lo que llamamos cultura. ¿Y qué aprendemos todos los días? Pues aprendemos a cómo estar en el mundo, cómo entender el mundo, cómo vivir en el mundo, y sobre todo, cómo enfrentar los retos de la realidad en la que nosotros nos encontramos. Y esa cultura es la base de lo que somos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es fundamentalmente de que cada uno de nosotros es hijo de su tiempo y de su espacio. O sea, si yo me llamo Margarita Torres, nací en México DF, crecí en DF, estudié en el TEC de Monterrey, licenciatura, y luego maestría y doctorado, soy hijo del TEC de Monterrey, y traigo la cultura del TEC de Monterrey, no me queda otra. Puedo tener otros elementos que voy a incorporar a mi cultura, que vienen de otros espacios donde me muevo, pero fundamentalmente soy hijo de lo que he bebido y he mamado, y punto. Así de simple. Ahora, de esto, que es una parte de lo que somos, viene la otra parte, que la cultura no es estática. Es siempre dinámica. Si la cultura es dinámica, quiere decir, no solamente lo que tenemos, lo tenemos así, sino que lo tenemos, lo tenemos, y lo podemos ir transformando poco a poco, dependiendo de a qué sociedad le estamos tirando. En otra palabra, estoy diciendo en otra palabra lo siguiente. Hay un legado, y hay un todavía no de la cultura. El legado es lo que queda permanente, lo que me hace ser yo, pero también lo que me hace ser yo implica que voy añadiendo a mi cultura otros elementos que me permite realizarme plenamente para lograr la bendita felicidad. Esto me permite a mí recuperar un texto sencillo, pero muy sugerente, de Jacinto Choza, que se llama, La cultura es más radical que la razón. ¿Por qué la cultura es más radical que la razón? Porque lo que hemos traído desde la infancia es mucho más difícil de cambiar que lo que hemos aprendido racionalmente. Racionalmente cuando te dan argumentos para entender que algo es bueno o malo, lo puedes cambiar. Pero culturalmente es difícil cambiar. Les pongo un ejemplo. Si yo vengo de una cultura africana que es poligámica, por mucho que yo haya estudiado para sacerdote, que haya vivido en México, me cuesta trabajo entender que alguien se puede quedar con una sola esposa. Primero porque, uno, hay más mujeres que hombres en la historia. Si cada uno se casa con una, pues sobran. ¿Y qué van a hacer las otras mujeres? Segundo, los que me están escuchando les van a decir, está loco porque estás en México y tienes que entender que un hombre va con una mujer. Entiendo perfectamente. Si me ubico desde la racionalidad occidental mexicana, no tiene sentido a lo que estoy diciendo. Pero si me ubico desde la racionalidad africana y poligámica, tienes sentido a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la mujer es tan importante para mí, que teniendo solamente una no tiene sentido. Y segundo, si la tengo una sola y se me enferma, no sé qué va a pasar. Y tercero, por si fuera poco, tener una sola mujer significa, en mi cultura, pues reducirse a lo que decide esta mujer. Entonces, de que yo me reduzca a lo que decide esta mujer, a que yo tenga cierta libertad de decisión y de movimiento, prefiero lo segundo. Pero aún, si yo, viviendo en México, me caso con una mexicana, y me quedo solamente con una mexicana, la primera cosa que me van a decir es, tú, africano, te casas con una mujer, primero, blanca, y segundo, única, eso es un sinsentido. Para un africano es un sinsentido casarse con... O sea, estoy tratando de introducir el tema aquí de que, cuando digo, la cultura es más radical que la razón, hay de por medio la cuestión de la jerarquización de las culturas. Hay una cuestión de racismo, de discriminación, pero también hay una cuestión de considerar que mi cultura es la cultura, es la buena, y la cultura del otro no es la buena. Ahorita algunos están prácticamente pensando en términos de que, ¿cómo le pusieron para que diga esas cosas? Si estamos en un México donde la monogamia es lo único que se tiene que entender. Claro que sí, yo acepto la monogamia siempre y cuando nos ubicamos en la cultura mexicana, pero estamos saliendo de la cultura mexicana para ubicarnos fuera de una cultura, para tratar de entender las culturas, y lo que tiene de plural, y lo que tiene de complementaria a las culturas, porque una sola cultura no hace el mundo, son muchas culturas. La mía es la mejor, la del otro no sabemos, y cada uno piensa igual. Entonces, ¿cómo hacer de tal modo que, a pesar de esas diferenciaciones de las culturas, desde la racionalidad podamos encontrar un terreno de entendimiento para convivir? Y es ahí donde empieza con la problemática de la ética. Recuperando un poquito lo que algunos estudiosos como los que tengo aquí enfrente, que son estudiantes de doctorado en ética, casi doctores en ética, se me van a aburrir porque, ya les voy a decir lo que ya saben, pero en nuestro auditorio no todos son los que estudian ética. Entonces, me encantaría avanzar con ustedes, pero me veo obligado en recuperar ciertas nociones básicas de ética para poder ir caminando juntos. Entendemos por ética una cosa que es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque no sabemos distinguir ética y moral. En el lenguaje de todos los días, ética y moral se confunden. ¿Por qué? Porque cuando alguien da clase de ética, casi casi llega a la escuela y dicen, bueno, ahí llega casi casi el padrecito, ¿no? El que viene a decirnos lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, ética igual a moral prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que es ética, qué es moral en este momento? Esa es la ciencia que nos da las pautas de conducta para saber qué es bueno y qué es malo. Pero resulta que, académicamente hablando, hay una distinción que tenemos que hacer entre ética y moral. La moral es esta ciencia que nos permite definir lo bueno y lo malo de nuestra conducta, y la ética es una reflexión crítica sobre esta moral. Eso es académicamente hablando. Pero resulta que, en la vida de todos los días, hay tantas éticas como hay tantos seres humanos. ¿Por qué? Porque la ética como la moral tienden a buscar los parámetros mínimos que tenemos que tener para facilitar la vida de todos y lograr una felicidad. Entonces, la vida feliz es el horizonte hacia donde apuntamos con la ética y con la moral. Pero resulta que cada uno de nosotros es un mundo. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza piensa en su felicidad a su manera. A lo mejor, a María Mercedes, la felicidad la consigue comiendo caviar. A mí, mi felicidad la consigo comiendo tacos al pastor. María Mercedes será feliz comiendo caviar y yo seré feliz comiendo tacos al pastor. Los dos llegamos a la felicidad, pero por dos vías diferentes. Mi felicidad no va a ser la misma que la de María Mercedes, aunque los dos tendemos a la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pretende o que plantean los estudiosos de la ética? Concretamente, estoy tratando de recuperar los presupuestos de Adela Cortina. Es que hay ética de máximo y ética de mínimo. Ética de máximo tiene que ver con los proyectos de felicidad que cada uno de nosotros tiene. Y hay tantas éticas de máximos como hay tantos seres humanos. Si alguien se llama Francisco, Paco, le dicen Paco, está feliz porque tiene un hijo. ¡Qué bueno! Y hay otro que se llama Shannon, está feliz porque da clase. Son dos formas de ver la felicidad y cada uno disfruta de lo que está viviendo en su momento y está feliz. Ahora resulta que yo, Cande, soy africano y soy caníbal. Y mi felicidad consiste en que me gustaría comer la pierna de Maru al horno. ¿Cómo hacer que mi felicidad sea felicidad y que Maru sea también feliz, sin que le duela que yo le haya comido su pierna? Y ahí es donde empieza la problemática fundamental de que, ¿cómo hacemos que las diferentes éticas de máximos y de felicidad individuales no sean incompatibles con la posibilidad de que haya una felicidad en donde todos converjamos? Entonces se plantea el ejercicio de una ética de mínimo o ética cívica. Entonces la ética cívica es esa ética compartida que podemos tener entre todos de tal forma que en la realización de cada una de las éticas de máximos, no estropellemos la posibilidad de que el otro también sea feliz. Es básico esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Primero digo que la ética de cada persona es importante. La felicidad de cada persona es importante. Se aprende desde la infancia y se revisa varias veces a lo largo de la vida. Lo aprendemos desde la cultura y lo vamos revisando cada vez que vamos creciendo. Es decir, el Hood de chiquito, o sea, el Diego Hood de chiquito, tenía una visión de la felicidad diferente del Diego Hood que está terminando el doctorado. Entonces, revisa continuamente cada persona su proyecto de felicidad dependiendo de las circunstancias y los tiempos en los que nos encontramos. Y se interioriza como convicción personal que compromete a la conciencia. Es decir, lo que a mí me parece que es importante para mí y para mi vida, lo realizo porque lo realizo. Y se asume como verdad universal. Porque si yo considero que eso es lo que debe hacerse, pues yo creo que todo el mundo tiene que entender que eso es lo que debe hacerse. Pero también esas cosmovisiones éticas tienen que tener una limitación. Y la limitación de eso es que la vida humana, donde quiera que se encuentre, y la dignidad humana son principios inviolables. Si mi ética máximo implica comerme la pierna de Maro, y que esto no permite que Maro se desarrolle como ser humano, y que su vida está en peligro por haberle comido la pierna, entonces mi felicidad debe estar parada por ese criterio básico y elemental. Es como cuando le preguntaron a Enrique Dussel, cuando planteaba la ética de la liberación, y planteaba el horizonte de la felicidad como posibilidad. Entonces le preguntaron a Dussel, pero ¿qué contenido tiene ética de la liberación? Dijo una cosa, que ahí donde la pala se dobla, se llama la vida. ¿Dónde está en peligro la vida? Todo lo que debemos hacer, lo tenemos que hacer para salvar la vida. Y no la vida de unos cuantos, sino la vida de todos. Y eso es clave. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hace poco vivimos lo que en Virginia se llamó la matanza, ¿no?, de los estudiantes ahí. Eran 32 chavos, entonces se alzaron la bandera a media asta, se hizo casi casi un luto nacional, pero el mismo día, o un día antes, en Irak, había más muertos que estos. No estoy pensando en términos de que hay unas vidas que valen más que otras. Aunque en realidad todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Pero la vida humana no está a discusión. Sea eso de un iraquí, de un norteamericano, de un mexicano, o de un africano, o de quien sea. La vida humana es el criterio por excelencia que determina la cuestión ética, y cualquier ética de máximo tiene que subordinarse a la calidad de vida y sobre todo la dignidad de cada ser humano que está involucrado. Entonces, hablando de la ética de mínimo, ¿desde dónde tenemos que partir? Para tener un criterio mínimo de convivencia entre seres humanos, tenemos que pasar entonces de esta fase de la ética de las convicciones, de la parte individual, a la ética ciudadana. Es decir, ya para poder convivir necesitamos estar en las civitas, en la ciudad. Y la ética de mínimos tiene que ver con ética ciudadana. Y ética ciudadana tiene mucho que ver con los valores básicos compartidos entre todos para hacer posible la convivencia entre los humanos que vivimos en una sociedad determinada. Entonces, Adela Cortina y sus discípulos definen cinco valores básicos. Hablan de la libertad, de la igualdad, del respeto, de la solidaridad y del diálogo. Estos son valores que son propios de cada una de las éticas de máximos, pero al mismo tiempo son de todos. ¿En qué cultura no se quiere ser libre? ¿En qué cultura no aceptan la igualdad? ¿En qué cultura no aceptan el respeto? ¿En qué cultura no aceptan la solidaridad? ¿En qué cultura no aceptan el diálogo? Ahora bien, si estamos hablando de la ética cívica, estamos hablando de la ética que nos sirve para la construcción de una sociedad justa. Otro concepto clave que trabaja Conil. ¿Qué es una sociedad justa? Simplemente una sociedad donde tenemos desglosados esos valores. Entonces, ¿qué es una libertad? La libertad no significa libertinaje. Mi libertad termina en el momento en que empieza la libertad de Diego. Y la libertad es una libertad en tanto que yo me responsabilizo de mi propia libertad. Y la igualdad, hay que entenderla como igualdad cívica, no igualdad en cuanto a igualdad como similaridad, no. Siempre seremos diferentes, hombre y mujer somos diferentes biológicamente, constitutivamente, pero delante de la ley tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones. Y yo digo que la igualdad, pues ni en el cielo existe. ¿Por qué? Porque Dios Padre, cuando vio que el mundo que había creado se le iba de la mano, decidió mandar al Hijo para ver qué pasaba. Y los hombres, de tan malo que son, agarraron el Hijo, lo colgaron de la cruz y lo mataron. Y Diosito vino, lo resucitó, lo llevó al cielo. El Hijo dijo, aquí, pero no, se quedó unos días para ver cómo si habían cambiado la gente o no. Cuando vio que no funcionó, se fue mejor al cielo. Dijo, les mandamos mejor el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se vino, pero el Espíritu Santo se dijo, bueno, con lo que hicieron a Jesús, mejor que no me vean, porque esos canijos si me ven, me va a ir peor. Entonces está con nosotros, pero no lo vemos. Entonces, ¿cómo verán? Dios Padre manda al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a la Virgencita, de allá para abajo hasta los monaguillos. O sea, la igualdad ni existe en ningún lado. Pero sí, ante la ley, tenemos que tener ciertas obligaciones y ciertos derechos que son iguales para todos, mínimamente. Y la solidaridad universalista. Jesús Connell también plantea en ese libro la cuestión de la solidaridad. El problema de la solidaridad empieza para mí en el momento en que hablamos en términos de quién es solidario con quién. Solidaridad no significa, la solidaridad no es lo mismo que mendigar. Los países occidentales, el primer mundo siempre, desde el principio, cuando se autodeclararon ellos mismos desarrollados, nos dijeron que nosotros éramos subdesarrollados, han mandado especialistas, gente para ayudarnos a salir del subdesarrollo. Nos han dado recetas, nos han dado préstamos y todo. Pero díganme nada más un país que ha pasado de subdesarrollado al desarrollo. No ha pasado nunca. ¿Por qué si tan solidarios son, nos han dado, nos han ayudado? ¿Por qué ha pasado ahí? ¿A poco yo te voy a ayudar para que llegues a ser mi competencia? ¿O te voy a ayudar para que vengas y me recuerdes de que voy a morir? O sea, yo te ayudo en tanto que quiero que sigas siendo el que yo quiero que seas. O sea, que me ayudes a seguir siendo lo que eres. Es decir, si hablamos de que la ética es un concepto que tiene que ver con la otredad, también la vida en la que vivimos es generalmente una vida en donde vivimos todo el tiempo comparando. Si digo que Mago es guapa es porque estoy comparando con otra muchacha que es fea. Si digo que Mago es blanca es porque estoy comparando con otra que es negra o que es amarilla o que es de otro color. Si digo que es chaparita porque estoy comparando con otra que es alta o que es... Siempre vivimos comparando, andamos comparando siempre. Entonces, la solidaridad, que tiene mucho que ver con ese concepto de cómo te echo la mano para que juntos caminemos, debe ser considerado como esa posibilidad que el otro te aporta de ponerte de pie para que seas capaz de poder operar su propio desarrollo. No es porque vienes a darnos, que nos enseñen a pescar, está bien, pero que sí nos enseñen también a administrar el pescado que sacamos del agua, ¿no? Porque antes decían, no me des pez, enséñenme a pescar, pero ya que pesqué, pues también denme herramientas para que me permitan a mí poder administrar lo que pesqué, porque de otra forma no avanzamos. Y una de las cosas que plantea Jesús Conil al final de su texto es esta cuestión precisamente. En el mundo globalizado somos interdependientes. ¿Pero qué significa la interdependencia? ¿Quién depende de quién? Y sobre todo, ¿en qué medida la interdependencia tiene algo de positivo? El respeto activo, el respetar no es problema, pero ¿por qué yo tengo que respetar al otro que de plano no me entiende? Y aquí el respeto activo tiene mucho que ver con la bendita tolerancia. Y aquí en el campus, Ivonne Cepeda está haciendo su tesis sobre la tolerancia y sabe mucho más de tolerancia que yo. Y lo único que yo digo es, yo no tolero al intolerante. Y en el momento que no tolero al intolerante, me volví intolerante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, el respeto activo quiere decir, Diego piensa diferente que yo, yo tengo que aceptar que piense diferente, pero lo peor de todo es que tengo que dejarlo que siga pensando diferente. ¿Por qué? ¿Y cómo vamos a convivir él pensando diferente que yo? Pero resulta que al querer homogeneizar la forma de pensar, lo que hacemos es empobrecer la realidad en la que vivimos. Aceptar la diferencia no nos hace ser menos, sino nos hace ser más ricos en el sentido de que cada uno puede pensar desde su trinchera y aportar a esa realidad amplia en la que nosotros convivimos mucho más cosas que lo que uno solo puede pensar. Apertura al diálogo. Cuando hablamos de diálogo siempre pensamos en apelar a ver más y toda esa onda de la ética discursiva, ¿no? Y dialógica. Pensamos en términos de que pues hay que dialogar. Pues dialogar, ¿qué significa? Pues para dialogar, las condiciones que plantean ellos es que tenemos que tener la misma cantidad de información para poder dialogar. Es decir, si yo me siento a negociar algo con Vanessa, tenemos que tener la misma información. Pues ¿cómo le voy a hacer yo para que Vanessa tenga la misma información que yo para que discutamos? Entonces se vuelve imposible. Porque si yo convenzo a Vanessa, entonces ya usé mi posición de privilegio por tener más información para convencerla a ella. Entonces el diálogo significa ¿qué? Saber escuchar, saber valorar al otro, pero sobre todo el uso de la no violencia. Porque la vida no puede estar en discusión. Si el principio de la vida no es esta discusión, entonces el diálogo se convierte en el único mecanismo para solucionar nuestras diferencias y poder construir una sociedad diferente. Y viene la bendita cosmovisión ética y la bendita cosmovisión es la ética cívica. La ética de máximo insiste sobre la propia noción de bueno y de excelencia. ¿Por qué? Porque parte del hecho de que define qué es la vida buena, de qué es el deber y qué es la autorealización. Y la ética de mínimo o ética cívica insiste en las condiciones de la convivencia justa entre ciudadanos en una sociedad pluralista. Son dos grandes formas de acercarnos a esto. Sigo haciendo una distinción entre esos dos. La ética de máximo subcontenido es una invitación, no exigible. Y la ética de mínimos es exigible a conciencia y debe imponerse a través del Estado de Derecho. Entonces tú puedes ser feliz como te pega tu regalada gana porque vives en la Narvarte, pagas seis mil pesos de renta, estás feliz y comes lo que te pega tu santa regalada gana y nadie te va a exigir nada. Pero si vas a salir a la calle encuerada, pues hay un problema mago. Entonces socialmente tienes que responder por esto. Hay una ética de mínimo, ética cívica y hay una ética de máximo. La ética de máximo son múltiples propuestas de éticas completas. Y la ética de mínimo es una sola ética compartida por todos. Porque si no, cada quien va a hacer sus leyes y hacer lo que le pega su regalada gana y la vida se vuelve imposible. La ética de mínima, de máximo, puede venir de las cosmovisiones religiosas y cada una la tiene. Y la otra no es religiosa, pero no es tampoco hostil a la religión. Insisto en eso porque como están debatiendo hoy eso de las cláusulas causales de la penalización del aborto, ahora resulta que la iglesia católica no puede opinar a pesar de que tiene mucho que ver con la vida y la vida de todos. Así como puede opinar la iglesia católica, pueden opinar también los que no son de confesiones y sus opiniones son tan válidas como las que emiten los que vienen de la iglesia católica. ¿Por qué nos cortamos nosotros mismos la libertad de poder expresar lo que pensamos? Si estamos en una sociedad plural tenemos que estar abiertos a entender y escuchar al otro y tratar de entender también los argumentos del otro. Si no hacemos eso, no hay posibilidad de vivir en una sociedad plural. La ética de máximo ofrece una visión global de la vida, del sentido y de la excelencia. Y la ética de mínimo o ética cívica ofrece el marco de convivencia pacífica. Hasta aquí traté de esbozar un poquito la idea que yo entiendo por ética y recuperando ciertos autores. Y viene aquí una parte que me parece importante que ya hablé de la ética como horizonte de lo humano, que es la convicción de las éticas de máximos. Y viene la segunda parte que tiene que ver con la ética cívica, cómo convivimos, pero viene la tercera parte que es la ética profesional. Y es la ética profesional lo único que puedo decir de manera breve y rápida es que tenemos que hacer una distinción entre los bienes internos y bienes externos de una profesión. El bien interno es la razón por la que una profesión existe. Un médico estudió, protestó, porque considera que su profesión tiene mucho que ver con proteger la vida y cuidar la vida. Es el bien interno de un médico. El bien externo de un médico es que, por hacer esto, gana dinero, puede tener prestigio y todo lo que usted considera. Pero resulta que un médico llega a un accidente, hay un accidente, y hay un médico, antes de ver si la persona está llena o está mal, pregunta si está afiliado, si tiene algún seguro o no para atenderlo. Es decir, está haciendo pasar el bien externo como más importante que el bien interno. Y en este momento hablamos de la corrupción de una profesión. Entonces, ese es el contexto fundamental de la ética horizonte del humano, ética cívica y ética de la profesión, en donde podemos hablar de la ética de manera general. Ahora, si esa es la ética, ¿qué entendemos por la hermenéutica? Que es la segunda parte del título del libro de Jesús Conil. Aquí también hay una tesis doctoral que ya está en su fase terminal de Jacob Buganza, sobre la ética analógica. Entonces, yo le dije a Jacob que me dijera qué entendía él por ética. Y sobre todo, en esa tesis, ¿qué estaba desglosando como puntos fundamentales de la ética? Y Jacob lo que me decía es que tendemos que entender, primero por ética, que la ética es una ciencia y un arte de interpretar textos. Acá hay. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? ¿Desde dónde tenemos que interpretar? Esa es la pregunta clave. Entonces, si decimos que la hermenéutica es una ciencia, tenemos que definir en qué medida es ciencia. Según los hermenéutas, la ética es ciencia en cuanto que es teórica y estudia las reglas y normas de interpretación. Entonces, no se interpreta de cualquier forma. Hay normas y reglas desde donde tenemos que partir para hacer la interpretación de lo que sea. Y desde el punto de vista filosófico, la hermenéutica estudia los principios de la interpretación. Perfecto. Y estudia los principios de interpretación y cada quien interpreta la vida como quiere. O sea, si yo soy Diego, estudié Relaciones Internacionales, y resulta que después de terminar la carrera y ser uno de los mejores alumnos de la carrera, lo que me interesa es la literatura. Y no solamente la literatura. Lo que me interesa es el cine. Y no cualquier cine. Resulta que voy buscando particularismos que no van a ser felices a mí. Pero Diego va a decir, la realidad no se puede entender fuera del cine. Esa es la visión de Diego. Pero también Alonso se va a decir, mi forma de ver las cosas es que la realidad se entiende a través del cine. Y Paco se va a decir, ¿cuál cine? Si estamos teniendo las víctimas de la realidad concreta, la realidad es desde las víctimas que la tenemos que ver. Es decir, cada uno de nosotros está leyendo la realidad desde su propia experiencia. Y la está interpretando desde sus propios lentes. Entonces, desde ahí que estoy tratando de decir que la hermenéutica abre también ese horizonte de que tengamos la posibilidad de que si cada quien va a interpretar a su forma la realidad, ¿cómo hacemos para tener criterios mínimos para que todos, al menos al interpretar esa realidad, no la interpretamos de manera demasiado separada? Es decir, en México hay niños que creen que no hay pobres. ¿Por qué? Porque si su mundo es el ámbito en el cual se mueve, y de ahí al TEC y del TEC a ese ámbito, es para canijo que conozcan otra cosa. Porque si es el mismo mundo en el cual me muevo, es la realidad en la que me muevo. Como me decía una profesora de prepa, que una mamá vino y se enojó fuertemente porque un profesor en el campus, en preparatoria, había dicho a sus hijos que en México había pobres. Y la mamá vino a decir, yo mandé a mi hijo en el TEC para que aprendiera que el mundo está bien, no está mal. Y ustedes le están tratando de hacer ver que el mundo está mal. Y vino a reclamar porque le dijeron a su hijo que había pobres en México. ¿Se imaginan? Esa es la forma de cómo interpretamos la realidad. Ahora bien, el término, el texto debe interpretarse desde un punto de vista muy amplio. Según los que trabajan en la humanética, texto puede ser, además de lo escrito, no solamente lo escrito, lo hablado, lo actuado, lo pintado, etc. Yo suscribo esa idea y yo decía que en la discusión si existe o no la filosofía africana, que es la misma discusión que también hubo aquí con Augusto Salazar Bondi cuando se discutía si existía o no la filosofía latinoamericana, que una de las cuestiones que hacían los occidentales para cuestionar la filosofía africana y latinoamericana era que no teníamos fuentes históricas que justificaran. Díganme nada más, en su historia, ¿quién dejó la obra acumular de Aristóteles para que hablemos de que haya filosofía africana? Entonces lo que yo decía es que una obra no es solamente una obra escrita. Para mí, un cuento o un mito fundante es un texto desde donde se puede partir para poder hacer una interpretación y encontrar lecciones filosóficas y lecciones para la vida. Los textos tienen mucho que ver con que nos dan herramientas para la vida. Y si en un cuento, en una fábula, en una leyenda, yo encuentro lecciones para mi vida, para mí es más importante eso que cualquier fuente histórica que me puedan pedir. Entonces, y yo tengo ahí un texto sobre precisamente eso de cómo podemos definir un texto desde la oralidad. Y la oralidad para nosotros, africanos, es fundamental. A mí si te digo sí, es sí. Si te digo no, es no. Y no necesito firmarte el papel para que te cumple al decirte sí. Y por eso incluso en África, cuando hay matrimonios por el civil, le dicen al hombre, pues, juras y firmas de que te vas a casar y vas a ser monógamo, se firma. Aunque en realidad se sabe que no lo va a cumplir. Porque la firma no le dice lo mismo que lo que está diciendo. Al decir sí, está diciendo, primero se ríe. Al reírse está mandando un mensaje expresivamente a todos los que están ahí para decir, bueno, si eso quiere que firme, lo voy a firmar aún sabiendo que no. La expresión verbal, los mínicos, los gestos son parte fundamental de lo que hacemos y de lo que somos, de lo que decimos y parte de los textos. En el acto interpretativo juegan el papel fundamental los siguientes tres polos. Uno, el lector. Dos, el autor. Y tres, el texto. El autor es quien emite el texto. Es decir, quien lo codifica. Yo, Pablo Telman, escribo el libro sobre Rusia. Yo lo escribí. Y espero que los que me van a leer me entiendan. Pero yo lo escribí desde donde yo entiendo, cómo lo entiendo, por dónde lo entiendo y sobre todo, lo escribo pensando en que me van a entender. Pero no necesariamente todos los que van a leer van a entender lo que quería decir. Entonces cada uno lo puede empezar a leer a su modo y entenderlo a su modo e interpretarlo a su modo independientemente de lo que quiso decir Pablo. Y esa es la dificultad con la que nos encontramos cuando hablamos de texto. El texto es el vehículo de significados y de mensajes. Y ha sido realizado por un autor. Entonces el texto está ahí. Lo escribió Pablo y está en el mercado, está en la bodega, está en la venta. Pues ahí está el texto. Ojalá se vendiera. Porque si se vende, entonces alguien lo va a leer y cuando alguien lo lee, empieza el gran problema. Entonces eso es lo que quería decir Pablo. Y luego quería decir Pablo, eso no fue lo que él quise decir. Y como hubo un congreso de hermenéutica analógica en México, y todos los que estaban ahí llegaron a hacer elogio a Mauricio Bechot. Todos venían y decían, ¿cómo dice Mauricio Bechot? Y llegó un momento en que Mauricio Bechot dijo, bueno, ya basta con que digan lo que yo no quiero decir y dicen que es lo que yo digo. Para que entendamos eso. Es un congreso de hermenéutica en donde la hermenéutica analógica, creado e inventado por Bechot, sus discípulos vienen para echarle flores y Bechot tuvo que decir, espéreme tantito. El lector o intérprete es quien busca decodificar el mensaje del texto. Esos son los grandes momentos. Y viene otra cosa. Ahora, aquí en México, el que más ha trabajado la hermenéutica, obviamente es Mauricio Bechot, pero la tesis de Bechot es un modelo analógico de la hermenéutica. A pesar de que Jesús Conil, en su texto, lo que trabaja fundamentalmente es la hermenéutica crítica, a mí me parece que hay que introducir esta variante de la hermenéutica, que es la hermenéutica analógica, en la forma de interpretar las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que el ingrediente principal que agrega Bechot a la filosofía hermenéutica es precisamente la analogía. Me voy a explicar un poquito. La analogía se sitúa entre dos extremos, lo unívoco y lo equívoco. ¿Qué ha pasado? Que hay cosas que se dicen y se dicen así porque deben ser así. Cuando decimos hombre, es hombre. Bueno, ser humano. Es ser humano. Aquí en China, es ser humano. Punto. Pero cuando decimos gato, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza? El gato, había un comercial bastante interesante, ¿no? Que María Mercedes andaba ahí con su coche y se le ponchó la llanta y habla a su esposo. Y su esposo dice, bueno, toma el gato y cámbialo. Y dice, bueno, ¿qué es el gato? ¿Cómo es el gato? Y el esposo le contesta diciendo, es de fierro y no hace miau. Es decir, la palabra gato es polisémica. Puede ser un gato para cambiar la llanta, puede ser un gato que es el animalito que está ahí y dice, ¿en qué medida sabemos a qué gato hacemos referencia? Depende del contexto. Entonces, ¿qué es lo que dice Mauricio Bouchot? Mauricio Bouchot dice que, en un mundo donde las cosas pueden ser unívocas o polisémicas, necesitamos buscar un terreno de entendimiento entre la univosidad y la polivosidad. Y eso lo encuentran en la analogía. Y a mí me parece una aportación bastante importante en cuanto a lo que estamos tratando de hacer así. Lo análogo es lo que se predica en parte igual y en parte diversa. O sea, las cosas no son ni completamente blancas ni completamente negras. Puede haber tonos intermedios. Y esos tonos intermedios, tonos grises, es lo que tratamos de entender con la analogía. Ahora, Bouchot piensa que la aeronéutica analógica o el modelo análogo de la aeronéutica debe ser un ideal. ¿Por qué? Porque la univosidad nos lleva a un reduccionismo y la polivosidad nos lleva a una dispersión total. ¿Por qué un reduccionismo? Una pregunta es, ¿por qué todos tenemos que pensar igual? O sea, eso es verde y todos tenemos que decir que es verde de la misma manera. Es decir, Diego está vestido de verde y Alonso está vestido de verde. Pero son dos verdes diferentes. O sea, ¿cómo hacer que realmente la palabra verde significa lo mismo? Si no hay ciertos matices. También Bouchot piensa que el equivocismo nos cierra la puerta al diálogo. ¿Por qué? Porque que cada quien quede en su interpretación y piense lo que quiere y yo no le puedo decir nada, pues que cada quien piense lo que quiere, ¿no? Entonces ahí, la bendita tolerancia a la Yvonne, ¿no? Yo te tolero siempre y cuando tú haces lo que tú quieras ahí y no me toques y no tenga nada que ver conmigo y tan, tan. Y entonces cada uno hace su pequeño mundito y tenemos mundos separados y entonces, ¿para qué carajo tenemos sociedad? ¿Y cómo convivimos en una sociedad de mundos separados? En cambio, la hermenéutica analógica considera que la interpretación analógica rescata algo de intención del autor, lo que sea su parte unívoca, pero que muestra la subjetividad también, que es la parte de la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos el terreno de entendimiento, el justo medio entre las dos cosas. Y la propuesta de la hermenéutica analógica surge prácticamente a partir del enfrentamiento entre esas dos corrientes antagónicas. Hasta aquí cierro yo la parte de la ética hermenéutica y regreso a la obra de Jesús Conil sobre ética hermenéutica como tal. Jesús propone una ética hermenéutica de la facticidad con un nuevo sentido crítico, que es la parte de la responsabilidad. ¿Qué pretende Conil? Conil pretende hacernos, presentarnos una teoría hermenéutica de la idealidad desde la facticidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que intento Conil partir de Kant y de la ética deontológica kantiana, donde realmente se plantea la posibilidad de la universalidad y la incondicionalidad. ¿Por qué? Porque plantea los a priori que permiten entender la ética. Es decir, la ética no debe sentar sus bases sobre lo que es cambiante, lo que es de todos. Tenemos que buscar principios a priori básicos sobre los cuales construyamos la ética. Es una visión kantiana de la ética, que es la cuestión de la incondicionalidad de los a priori que permiten entender la ética. Pero hay otra visión, la teleológica, la ética teleológica aristotélica, que es de la facticidad. Es decir, según Aristóteles, lo fáctico es lo único que existe. Si lo fáctico es lo único que existe, tenemos que partir de lo particular. Y si lo particular es lo único que existe, es la condición de posibilidad de poder hablar de la ética. Y si la condición de posibilidad de hablar de la ética es lo único particular, la vida buena es mi vida buena que importa. Y si ese es el punto de partida, entonces para Aristóteles, la ética debe ser entendida desde la substancia de la vida. La vida es lo que importa y la vida se ubica en espacio y tiempo, desde una cultura, desde un contexto, y entonces todo se acabó. Si yo me llamo Eva, me importa trabajar sobre un tema de todos los días, el divorcio, o las familias desintegradas. Y ya me sé cómo se llaman, pero ahí está el asunto. Y si es lo que me importa, es lo que me interesa, lo que me debe preocupar fundamentalmente es qué pasa con esas familias. Es decir, como le llama Eva, ¿no? Los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? O sea, yo me divorcié, tengo mis hijos, tú te divorciaste, tienes tus hijos, y nos casamos, tenemos nuestros hijos. Entonces, los míos, los tuyos, los nuestros. ¿Cómo hacemos que esta familia sea funcional? Y esa es la facticidad. Entonces, la ética, que no considera esa realidad, para mí no me va a decir nada. Por mucho que me pongan principios universales de que la familia es papá, mamá e hijo, que no se ponen separadas, pero mi realidad es esta. Entonces, una ética, que no considera mi propia realidad, no me dice nada. Entonces, lo que voy a hacer es, o simplemente la ignoro, o la ética tiene que llegarme desde mi propio contexto. Entonces, empieza una tensión fuerte, que para mí, es lo más logrado del libro, para, de Conil, es, ¿cómo conciliar Aristóteles y Kant? ¿Cómo conciliar la ética teleológica y la ética deontológica? ¿Cómo conciliar la incondicionalidad y la condicionalidad? ¿Cómo conciliar lo fáctico con lo ideal? Ese es el gran reto que plantea Jesús con él. Entonces, ¿qué hace? En el primer capítulo, el libro tiene tres partes. La primera parte es la reivindicación de Kant hermenuzable. Y ahí le va la yugular a, ¿cómo se llama? a Gadamer, sí. Para decirle a Gadamer, pues, no entendió Kant. ¿Por qué? Porque, Kant no es solamente esto, no es solamente este mundo ideal. Hay mucho más en Kant que se pueda sacar. En segunda parte, se hace una pregunta de la hermenótica, de la facticidad, ¿dónde recupera Aristóteles? Y en la tercera parte del libro, es donde empieza a construir. Y esa construcción, me pareció lo más logrado, porque en la tercera parte, Conil, para mí, no solamente recupera Aristóteles, recupera la vida, recupera el sentido y la existencia del ser humano. Y lo más interesante ahí es que, ya no estamos hablando del ser humano que está allá. El ser como ideal, no. Es un ser concreto, que vive en espacio y tiempo, en circunstancias determinadas, y que tiene nombre y apellido, y que padece o disfruta de la realidad. Es aquí donde la ética empieza a tener sentido. Es como empezamos, ¿no? La ética tiene que ver con la otredad. La otredad no es ideal. La otredad tiene que ver con la realidad fáctica, la realidad de hoy, de aquí y de ahora. Y entonces, ahí es donde, para mí, las éticas teológicas y deontológicas se confunden. La factibilidad de la experiencia vital e histórica con la reflexión crítica ideal. Ahora bien, el cuadro que pone con él ahí, que estaba desglosando hace rato, y decía, bueno, para Aristóteles, lo fáctico es lo más importante, y para Kant, lo reflexivo es lo más importante. Para Aristóteles, lo particular es lo más importante, para Kant, lo universal es lo más importante. Para Aristóteles, lo condicionado es lo más importante, para Kant, lo incondicional es lo más importante. Para Aristóteles, lo más importante es la vida buena, para Kant, lo más importante serían las normas. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la ética de Kant, tiene mucho que ver con la vigilancia de la conciencia moral, para que las normas sean aceptables por los seres humanos. Y para Aristóteles, es la sustancia de la vida que tiene que ver con la ética. Estamos ante dos cosas, que aparentemente son opuestas, pero para mí, y lo que logro fundamentalmente con él, es decir, son complementarios. ¿Por qué? Porque para tener una vida buena, necesitamos normas mínimas, que nos permite la convivencia. No las tenemos que poner con un O, tenemos que ponerlo con un I. Donde aparentemente, hay una contradicción entre la experiencia vivencial, histórica, vital, y la parte otra, que tiene que ver con las normas, los ideales, debe haber una complementaria. Porque si no soñamos en un mundo diferente, un mundo sin telos, no hay manera de que vayamos caminando. Y si vamos caminando, estamos caminando en una realidad concreta, fáctica, de todos los días, en donde vamos aportando, vamos ayudando, vamos poniendo juntos, para lograr ahí lo que está ahí. Y aquí es donde yo creo que interviene perfectamente bien, lo que Berjan, Mihailovich, trabajó en su momento, que se distinguió entre la moral social vigente, y la moral crítica. ¿Qué es la moral social vigente? Pues lo que todo el mundo hace. Pues sí. ¿Qué hace todo el mundo? Pues sí, a sus 15 años, a Mago le hicieron una fiesta, y se tenía que presentar a la sociedad. Eva, que lo quiera o no, el papá se endeuda, y echa la casa por la ventana, para eso hace 15 años. Pero resulta que, un primer papá dijo, pues no, mi hija quiere ir de viaje, o mi hija quiere un coche, yo le compro el coche. Imagínense, lo que anda haber dicho los compadres, Pablo Telman y compañía, que esperaba ir a chupar, que no hay fiesta. Entonces, ¿quién manda en esta casa? Esa chamaca, a los 15 años, ya manda. ¿Y tú qué no? Imagínense, cuando tenga 20, ¿qué va a pasar ahí? O sea, el papá se convirtió, para sus amigos, en un mandilón, que obedece, a los mandatos de la hija, y sobre todo, o de la mamá, como siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá, en este momento, lo que está haciendo es, ir más allá de lo que todo el mundo piensa. Yo no hay un ideal diferente, el ideal diferente es, para mí, cuenta mucho la opinión de mi hija, vale mucho la opinión de mi hija, y si puedo respetar la opinión de mi hija, a mis compadres, la llevo a la cantina, lo puedo hacer. Pero si no lo quiero llevar a la cantina, no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer, chupar, en detrimento de lo que piensa mi hija. Si estamos pasando, de un mundo fáctico, de hechos concretos, a un mundo ideal, en donde el que hace su primera vez, es visto como alguien raro. Pero eso, poco a poco, se va convirtiendo en algo aceptado por la mayoría. Y cuando la mayoría adopta esto, llegamos a una nueva moral social vigente, y planteamos una nueva moral crítica. Entonces, ese es el mundo de la facticidad, y el mundo de la idealidad, que deben estar conviviendo todo el tiempo, en este péndulo de, qué es lo que mantengo, y qué es lo que cambio, y qué cambio, y qué mantengo. Y eso sucede también, en la vida de cada uno de nosotros, cuando entramos en contacto con el otro. O sea, yo cante, si invito a Diego a mi casa, ¿qué le voy a dar de comer? Fufú. No queda otra. Y Diego, que quiera fufú o no, se lo traga primero. ¿Y qué es fufú? Comida africana. Si yo voy a la casa de Shannon, ¿qué me va a dar de comer? Seguramente una comida gringa. Que le quiera uno, la como primero, y después platicamos. ¿Por qué? Porque cada uno da lo que tiene. Yo no puedo inventar lo que no tengo. Te doy lo que tengo, porque considero que es lo más importante, lo más interesante, lo que puedo compartir contigo, de mi cultura, de mi alimentación, de mi forma de ver. Pero no siempre el otro responde de la misma manera. ¿Por qué? Porque alimenticamente es más complicado. Yo tengo más de tres años en México, me cuesta el trabajo comer nopal. Pero hay una comida, que se llama dongo dongo en Congo, más baboso que el nopal, y me lo como. La cultura es más radical que la razón. Es decir, cambiar los sistemas culturales es mucho más complicado que cambiar los sistemas mentales. Entonces, viene aquí Cordil planteando una cosa que me parece sumamente importante. Hacer esta distinción implica tomar en cuenta una cosa. Cuidado con los formalismos y los procedimentalismos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando se critica la ética deontológica y lo que tiene de la incondicionalidad y lo que plantea de esas normas, tengamos mucho cuidado para que las normas no se convierten en criterio fundamental para todo y con todo, desde todo y con todo. Es lo único que hay que tomar en cuenta. Tengamos cuidado de esto. Necesitamos las normas, sí. Pero el ser humano está más importante, es más importante que las normas. Las normas están al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de las normas. Y eso es fundamental. Y dice ahí Jesús con él que si los procedimientos reducen la ética, los procedimientos, perdón, y los formalismos reducen la ética a la justificación y a la fundamentación de las normas, si no hacemos atención, pueden comerse la ética. No nos olvidemos que la ética tiene que ver con las experiencias vitales, tiene que ver con el cuidar de la vida y el cuidar de la felicidad de cada uno de los seres humanos que viven ahí. Que los procedimientos son importantes, pero son un medio al servicio de lo otro. Y en ese contexto, ejemplifica con él tomando varios autores. Me hubiera gustado plantear varios, pero nada más pude ver que uno nos puede ser muy útil, que es Paul Ricoeur. Y hablando de Paul Ricoeur, en Monterrey hay una alumna que se llama Isabel Carmona, que está haciendo una tesis muy interesante, por cierto, que felicidades a Isabel y a todos los que están ahí. Isabel se fue incluso a París a consultar los archivos de Paul Ricoeur directamente y está haciendo un trabajo bastante bueno. Me hubiera querido que participara conmigo, pero por cuestión de tiempo no pude participar conmigo en esta parte. Para recuperar a Paul Ricoeur. Recuperar a Paul Ricoeur en el sentido de que Ricoeur plantea como base de su propuesta ética una frase que me parece fundamental. Todos aspiramos a una vida buena todos aspiramos a una vida buena con y para el otro en instituciones justas. Y trata de desglosar Ricoeur toda su filosofía alrededor de esto. Es decir, todos aspiramos a una vida buena, la pregunta es ¿qué es vida buena? Si nos preguntamos ¿qué es vida buena? Entonces regresamos a la pregunta inicial, ¿no? Es vida buena la que yo planteo desde mi ética de máximos. Pero desde mi ética de máximos, mi vida buena tiene que tener sentido para que esa ética de máximos no estropelle la ética de mínimos. Es decir, que mi felicidad no contradiga los principios mínimos básicos de la convivencia pacífica. Primera cosa. Ahora dice, la segunda parte es mi vida buena con y para el otro. ¿Por qué tengo que pensar en el otro? Si yo ya logré tener una vida feliz, ¿por qué me tiene que preocupar la felicidad de Mercedes? Si es blanca, mujer, colombiana, mexicanizada, ni de mi familia, ¿por qué su vida me tiene que preocupar? Y ahora, la tercera parte, no solamente que tengo que preocuparme por la vida de la bendita Mercedes, sino que también de las instituciones para que sean mínimamente justas. Entonces, ¿qué hace Conil? Que me parece fabuloso en ese libro, es, regresa y trata de reconstruir todo ese entramado de elementos de la filosofía de Paul Ricoeur para ir construyendo lo mismo. Es decir, aquí hay idealidades y hay facticidades. Aquí hay hasta dónde apuntamos y hay hasta dónde estamos y de dónde estamos para poder hacer eso. Entonces, ¿qué hace ahí? Dice, Ricard parte de la simbólica del mal y, según lo que dice, debemos pensar partiendo del símbolo y no encima del símbolo. La vida está hecha no de realidad. La realidad la leemos, la interpretamos, la entendemos a partir de nuestra propia experiencia, de ahí que entra la parte hermenéutica. Por eso la filosofía de Paul Ricoeur es eminentemente hermenéutica. ¿Pero qué interpretamos? Los símbolos. Incluso las palabras son códigos, son símbolos, son cositas que... Cuando digo, te amo, pues yo escribo te amo, a lo mejor para usted dice mucho, a lo mejor para el otro no dice nada, ¿qué es amar? Y los cristianos te van a decir, amar es olvidarse. Amar es olvidarse. Olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Esa misma palabra ubicar en otro contexto se dice otra cosa. Son códigos, son formas, son palabras, son letras, pero son símbolos desde donde partimos. Y leemos los símbolos a partir de nuestra propia experiencia, de lo que nos ha dado el horizonte de comprensión de esa cultura desde donde venimos, y al mismo tiempo vamos haciendo otra cultura. Entonces, en sí mismo como otro, Ricard propone la atestación como el tipo de certeza de la hermenéutica. Les voy a leer aquí un pequeño pedazo de atestación. No, así no vamos a terminar. Por cuestión de tiempo al menos. Ricard plantea que la atestación tiene dos grandes momentos. La atestación es primero creencia y es confianza. Es creencia porque viene de todo lo que venimos rastreando, en lo que soñamos, lo que queremos, lo que anhelamos. Y las creencias se convierten en materialidad siempre y cuando lo trabajamos. Y es confianza porque implica la credibilidad. La credibilidad porque no somos los únicos, estamos con otros. La confianza y la credibilidad nos ubican en relación con el otro, pero también la creencia nos ubica en relación con nosotros mismos y con los otros. y ese otro puede ser el otro físico, el otro como animal, el otro como planta, el otro como trascendencia, el otro que nosotros planteemos, pero no somos únicos. O sea, sí mismo como otro plantea la alteridad en tanto que la mirada del otro no hace existir. en tanto que el otro no somos nadie sin el otro. Somos lo que somos en tanto que el otro nos hace ser nosotros mismos y nosotros hacemos ser al otro lo que es. Entonces, la atestación puede definirse como la seguridad de ser uno mismo agente y paciente. es una ética de la facticidad. Aquí, hablando de la atestación, como dice Jesús Conil, uno no se pregunta qué o por qué de las cosas, sino uno se pregunta quién. Entonces, la armenéutica de Paul Ricoeur se convierte a partir de este momento en un camino hacia la comprensión de sí mismo. ¿Por qué? porque centra su pensamiento, su forma de ver las cosas en el ser humano. Revalora el ser humano, reubica el ser humano en el centro de lo que hacemos. Y entonces, la pregunta del quién se convierte en una pregunta más importante que la pregunta del qué y del por qué. Y la filosofía por lo general se ha hecho alrededor de la pregunta del por qué. Y la antropología ha girado alrededor del qué. Y entonces, la armenéutica lo que pretende es al entender qué y al saber el por qué entendamos quién es y para quién hacemos las cosas. Y viene ahora Ricard también sigue con esta reflexión en su obra Caminos de Reconocimiento donde desarrolla lo de las capacidades que ayer el doctor Fuentes estaba explicando y cuyo origen está en Amartya Sen. Entonces, ¿qué son las capacidades? Ese es el gran problema. Entonces, es como dirían los que estamos en el PEC metidos, ¿no? Que el PTHD cambió. Ya no es el PTHD sobre cualquier cosa, sino sobre sobre qué se construye el nuevo PTHD sobre las capacidades. ¿Cuáles son las habilidades que tienes que tener para construir esas capacidades fundamentales que necesitas? Si tú ya tienes estas habilidades, si tú el PTHD lo vas a construir para decir eso es lo que más hace falta para completarme a mí mismo y ser un mejor profesor. sobre base de eso estamos construyendo. Entonces, ¿qué son capacidades? Entonces, yo decía de alguna manera que fundamentalmente la educación hasta hoy ha sido equiparable a adiestramiento. Tenemos que cambiar la educación para que se convierta en un espacio donde se potencializa alguien. Potencializar a alguien quiere decir ponerlo de pie para que sea capaz de poder operar su propio desarrollo. y para eso necesitas capacidades, necesitas competencias, necesitas habilidades, necesitas conocimientos y sólo así las capacidades tienen sentido. Ahora resulta que si nos ubicamos en el contexto de Amartya Sen de ética y desarrollo entonces el problema es ¿qué es desarrollo? ¿Qué es desarrollo y en qué una de las capacidades pueden concurrir para que el desarrollo se dé y se dé de manera responsable? Entonces, yo planteo la idea de que el desarrollo como decía el doctor Hugo Fuentes ayer el desarrollo no se reduce al crecimiento económico y yo planteo que incluso antes de hablar de crecimiento económico para mí el desarrollo igual a cultura más crecimiento económico más tecnología más instituciones desde la sustentabilidad. ¿Por qué estoy planteando eso? Por la sencilla razón de que incluso el crecimiento económico tiene sentido si hablamos de que estamos ubicados en una cultura determinada. Desde la cultura definimos qué es bueno qué es malo qué nos importa qué nos importa qué nos sirve qué es lo que no nos sirve el crecimiento económico tal cual tiene sentido siempre y cuando está ubicado en este contexto si agarramos Slim con toda su lana que tiene y con todos los edificios que componen el centro histórico lo llevamos y lo dejamos en una isla con todo ni el dinero tiene sentido o sea el crecimiento en sí no tiene sentido si no hay otra edad si no hay los demás y los demás te permiten entender la lógica de la cultura entonces estando ahí solo ni es dinero ni los edificios tienen sentido o sea no hay forma de la otredad planteada de esta forma pensar en la lógica de que la cultura es ese contexto en el cual nos realizamos plenamente nos permite entender que incluso el tener dinero tiene sentido con otro para que alguien se siente rico necesita un pobre al lado no queda otra para que se siente feliz necesitamos a uno infeliz al lado ni modo así de simple ese es un primer punto el segundo punto es que el crecimiento tiene que ver con que si hay crecimiento debe haber que eso redunde en la calidad de vida de la gente si no, no tiene sentido y es la calidad de vida depende de la felicidad y la felicidad es un concepto ligado a una cultura determinada ligado a un espacio y tiempo la tecnología es lo mismo sirve como herramienta para lograr el desarrollo pero sirve como herramienta para lograr la felicidad del ser humano las instituciones también es lo mismo pero la sustentabilidad es un punto clave ¿por qué? porque somos el único animal depredador capaz de acabar con el único hábitat donde se puede reproducir eso se llama el hombre si no tenemos hoy en nuestra cabeza la lógica de la sustentabilidad pues nos va a cargar el muertito como dicen en México bueno Conil sigue ahí planteando ahí sigue leyendo críticamente a a a a a y plantea tres puntos que me parecen importantes uno es que la persona debe vivir y vivir bien dos se necesita un reconocimiento del otro y tercero plantea la problemática de la gratuidad si yo no voy a reconocer a Alonso para que Alonso me reconozca a mí lo hago porque Alonso es ser humano y desde su dignidad me limito ahí y no espero que Alonso tenga una reciprocidad para conmigo aunque se gane el coche por la lotería y no me invita a comer eso es lo de menos ahora viene la regla de oro que me parece fundamental que plantea Jesús Conil en el libro la regla de oro es que no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti si esa es la regla de oro entonces estamos ante una ética fáctica completamente eso no tiene que ver tiene mucho que ver con normas es una norma que se puede establecer pero tiene mucho que ver con que vivimos diario en que medida lo que vivimos diario tiene sentido o no así de simple entonces la regla de oro nos lleva a la idea fundamental de que la idea del etos pertenece a la idea de lo que Paul Ricoeur no la idea no a la idea del etos pertenece y abarca la moda de articular el cuidado de sí mismo del prójimo y de la institución ¿qué quiere decir Ricoeur con eso? bueno más bien ¿qué quiere decir Conil leyendo Ricoeur con eso? es que la ética no tiene sentido sino parte del hecho de uno mismo el reconocimiento de sí mismo sí mismo como otro y segundo el reconocimiento del otro y tercero las instituciones desde donde partimos dice también Conil que el enfoque teorético toma como polo de referencia al yo y si tomamos como polo de referencia el yo pues Diego Hood de todo el tiempo que vas a estar conmigo te tragas fufu del principio al fin pero si partimos del enfoque de un enfoque ético no teorético el enfoque ético toma como polo de referencia al otro te invito en mi casa tengo que considerarte que desde tu cultura a lo mejor no vas a entender que es el fufu a lo mejor no te va a caer ya el fufu te presento el fufu pero te presento otra cosa para que te sientes a gusto en mi casa ponerme en tu lugar de tal forma que realmente diría Diego ponerme en tu lugar de tal forma que realmente sea posible la convivencia entre tú y yo y que tú seas feliz porque tú eres mi invitado entonces el enfoque ético pone al otro como punto de referencia y el enfoque teorético me pone a mí mismo como punto de referencia las normas las puedo establecer sí pero la práctica de todos los días tiene que llevarme a una realidad en donde hago las cosas de tal forma que se planteen esa posibilidad de convivencia pacífica y termina esa parte recuperando a Hobbes Homo homini lupus tres pasiones caracterizan al estado natural el estado de naturaleza como la guerra de todos contra todos y con eso voy a cerrar lo del libro de Jesús Conil aunque me hubiera gustado como lo saben bien analizar a Taylor me hubiera encantado pero por cuestión de tiempo cada 15 minutos cierro esto porque quiero lanzar algunas preguntas que podemos discutir hoy en la tarde y mañana en las próximas sesiones con Jesús Conil la primera es que hay una competencia la competencia las competencias se atacan a los hombres los hombres se atacan compitiendo para lograr una cosa que se llama beneficio las tres características pasiones que caracterizan a los seres humanos son una competencia competimos para lograr beneficios y díganme si no es uno de los lemas más importantes del modelo económico neoliberal la libre competencia todo el mundo la canta para lograr mayor beneficio claro que sí si mi beneficio está de por medio y el beneficio es lo más importante ¿qué me importa la vida de Paco? es lo que vemos ¿no? el mundo del narco el mundo de la droga mientras mi beneficio está en juego la vida humana vale sorbete punto y eso es la realidad del hoy el segundo la segunda pasión es la desconfianza vivimos en el mundo en el cual la policía te para y dice bueno es chequeo de rutina quiere decir todo el mundo es delincuente hasta que compruebe el contrario Vanessa saca los papeles del coche ¿es tuyo o no? si es tuyo adelante no hay problema pero si no ¿por qué necesitamos desconfiar para lograr la seguridad? ¿por cuestión de seguridad? no hay que confiar por confiar la tercera pasión es la gloria ¿para qué queremos la gloria? para la reputación pues si de que hablen de mí a que hablen de ti pues si está más que claro ¿no? ¿la globalización contiene esto? pues diría Kande pues si ¿tiene que ver ética hermenéutica y globalización? claro que sí todos vivimos en un mundo donde soñamos la felicidad pero esa felicidad que es de la ética de máximos tiene mucho que ver con que tenemos que convivir con otros ética de mínimos y que tenemos que trabajar en una sociedad en donde hay un mínimo de valores y hay bienes internos y bienes externos desde donde tenemos que partir para hacer lo que tenemos que hacer y esto lo hacemos en un contexto un contexto en donde los símbolos los signos tenemos que interpretarlos tenemos que leerlos y esa es la parte hermenéutica pero esto se da dentro de una discusión filosófica que Jesús trabaja maravillosamente juntando la ética deontológica kantiana y la ética teleológica aristotélica en una una especie de síntesis para decir donde otros ponen O nosotros vamos a poner Y pero también ejemplifica eso con la cuestión y la filosofía de Paul Ricoeur en donde no hay posibilidad de tener una vida buena una vida digna si no pensamos en el otro y si no pensamos en instituciones justas planteo rápidamente algunas dudas que me quedan aquí para ver si con Jesús con él las podemos ir aclarando uno es podemos hablar de la globalización sin plantear una filosofía intercultural y a propósito no quise trabajar escogí a Paul Ricoeur en lugar de escoger a Taylor porque obviamente que Ricoeur considera que John Rawls es uno de los grandes teóricos desde donde parte y Taylor considera que Balser es uno de los grandes desde donde tienes que partir y los dos tienen una idea de justicia que no es la misma aunque de alguna manera en los dos primeros capítulos lo trabaja un poquito Jesús con él a mí me gustaría profundizar en qué medida tanto Rawls como Balser nos permiten pensar en términos de lograr esta filosofía intercultural que fundamentalmente plantea Betancourt ¿no? segundo la filosofía intercultural defiende la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a tener y cultivar sus propias culturas ¿con qué derecho se globalizaría? y si globalización puede entenderse como homogeneización o hay posibilidad de entender globalización de una manera diferente que yo pueda entrar en la globalización y seguir siendo yo mismo o sea ¿cómo nos vendieron la globalización? como el tren que se va ¿no? nos dijeron ahí va el tren te subes o te subes o sea a ningún país le preguntan si quieres ser globalizado o no nos encontramos en el mundo globalizado salud o nos globalizamos o nos globalizamos pero nos dijeron que tenemos que subir al tren pero nunca nos dijeron ¿a dónde iba el tren? o sea ¿qué poco críticos somos de subirnos al tren sin saber a dónde va el tren y si se va al infierno? y si los globalizadores o sea los que tienen el sartén por el mango creen que subirnos en el tren es estar dentro del sartén pero como yo digo no hay globalización existen globalizadores y globalizados los globalizadores tienen el sartén por el mango o sea mueven el modelo y saben por dónde estamos parados y a dónde vamos y los demás si no hacemos atención estamos en el sartén mejor estar lejos fuera del sartén y ver qué pasa con los que están en el sartén antes de subir al sartén ¿no? mínimamente y la tercera cosa que yo digo la humanidad no se globaliza se globalizan los procesos de producción hay flexibilización de las fronteras para bienes y capitales ¿no? y los humanos no ¿cuándo será? ¿y con qué criterios? el mundo gringo puede seguir pensando que puede mover lo que le pega su regalada de gana de México ellos sí pueden entrar en México sin visa pero el mexicano no puede entrar de aquí para allá sin visa ¿por qué? superioridad o inferioridad o sea el gringo con su bendito acta de nacimiento su ay Dios viene aquí y se destrampa mago para cruzar de aquel lado tiene que ir a las 4 de la mañana a hacer fila para que le den visa da canijo ¿no? y por si fuera poco los camiones mexicanos no pueden ir de aquel lado así nada más porque los choferos no se bañan regionalización incluso estamos en el TLC ¿no? aún así bueno otra cosa que me parece fundamental hay criterio realmente ético que pueden mover la forma de cómo se está planteando la globalización hoy en día porque la globalización para mí es esa segunda parte de la primera que es el neoliberalismo si el neoliberalismo que es el modelo económico no se entiende bien y no funciona bien no hay sentido de la globalización porque el neoliberalismo es ese modelo económico a través del cual producir, distribuir y consumir es lo más importante si estás dentro de esta lógica sirves o sea si ya no está ni la producción ni la distribución ni el consumo que lo maten no sirven para el modelo económico es inútilmente está inútilmente aquí como yo decía o sea en Chiapas es más importante el nopal que el humano que está ahí porque el nopal se exporta y los chapanecos están respirando el aire que necesitan los nopales si el modelo económico es congruente mejor matamos a los chapanecos y sembramos más nopales ¿no? ¿por qué? porque la vida humana no es el criterio el criterio es económico la ganancia entonces cuando el modelo económico produce y produce más que lo que se puede consumir viene el segundo momento flexibilizamos las fronteras para que el superávit lo que no se vendió aquí se venda acá si hicieron cinco calzones en Estados Unidos nada más se consumieron tres dos quedan a algún lado se tienen que vender para no perder entonces flexibilizamos las fronteras y entonces la bien necesita globalización para que se vendan en México ¿no? libre circulación de bienes y servicios criterios humanos a la globalización ¿es posible? ¿haberlo? ¿es posible construirlo? ¿o podemos soñar en términos de lo que trabajan en la ética de la resistencia desde Puerto Alegre los alter mundialistas podemos pensar que desde ahí hay manera de construir un mundo diferente o se puede pensar a la manera de Ignacio Ramonet en términos de que el mismo neoliberalismo y la misma globalización puede tener la cara humana ¿cuál es esta cara humana? y con eso yo espero haber desglosado las ideas principales de este libro de ética hermenéutica para que tengamos un punto de partida y poder platicar con Jesús Conil en el día de hoy en la tarde para los que están aquí los alumnos de doctorado y el día de mañana y los días que siguen en el contrato de la cátedra Alfonso Reyes por si hay preguntas aclaraciones tenemos todavía cinco minutos buenas tardes yo estaba viendo la conferencia a nivel virtual entonces bueno tuve un problema para participar a nivel virtual pero subí cuatro pisos y aquí estoy este tú mencionaste la parte de el énfasis que Conil pone en las competencias y de hecho lo ligaste a la nueva visión que tiene el TEC tanto en la capacitación de profesores como en planes de estudio bueno ¿qué pasa cuando las competencias que ya tiene la persona están ubicadas en una noción de intolerancia y de cosificación con las personas que no dan esa apertura al diálogo ni a esa apertura hermenéutica que tú defiendes bueno que se defiende dentro de este texto me gustaría también que profundizaras en el adjetivo que pone Conil en su teoría al hablar de hermenéutica crítica que es un adjetivo que extrañé dentro de tu exposición mencionaste la parte de hermenéutica analógica mencionaste la parte de hermenéutica dentro de Conil retomando a Ricor la crítica que le hace a Gadamer pero creo que se está perdiendo la parte del adjetivo crítico y es uno de los énfasis puntuales que hace Conil y siendo un curso introductorio bueno creo que sería pertinente mencionarlo y por último que esta sí es una aseveración de Cande al hablar de una globalización dentro de un sentido humano bueno yo nomás haría un pequeño matiz cuidando la parte de este sentido humano porque se podría caer en una cosificación del ser humano que tampoco es algo que realmente queramos o busquemos gracias gracias y bueno yo te vi entrar te vi venía respirando y dije bueno ahí vienen preguntas seguro que bueno tienes completamente razón yo insistí mucho en que una de las cosas que Conil plantea y yo creo que es la razón por la cual recuperar fundamentalmente a Paul Ricoeur es que si el ser humano no está en el centro de lo que hacemos no hay nada si la vida humana se puede apostasiar no hay nada las capacidades y las competencias son capacidades y competencias necesarias siempre y cuando útiles siempre y cuando concurren a promover la vida y a cuidar la vida si la dignidad humana y la vida humana no está en peligro adelante pero si estos pueden peligrar la vida humana no yo ponía un ejemplo cuando hablaba a veces de algo que me parece fundamental que es es líder aquel que puede influir en otros para un fin valioso no todos los fines son valiosos Mocha Orejas tenía una banda de cuates tenía una ética tenía alrededor de sí una forma de ver el mundo tenía capacidades tenía competencias tenía seguridad tenía todo pero el fin por el cual estaban trabajando no era un fin valioso es un punto fundamental la lógica la hermenéutica crítica la parte crítica de la hermenéutica tiene mucho que ver con que cuál es el punto como yo decía al utilizar la expresión de Düssel cuál es el lugar donde la pala se dobla cuál es el elemento fundante fundamental sobre el cual al llegar a ese elemento todas las demás cosas se subordinan es la vida humana y la dignidad humana cualquier interpretación que hagamos de la realidad que concurre a que hagamos que todos tengamos vida y la que tengamos si habláramos en términos religiosos que tengamos vida y que la tengamos en abundancia cualquier cosa que hagamos para promover la vida y cuidar la vida dignificar la vida eso tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora viene otra cosa cuando digo globalización con cara humana no estoy pensando en que la globalización por sí sola puede tener cara humana estoy pensando en que insistí en que no hay globalización hay globalizadores y globalizados mientras no hagamos atención los globalizadores que sigan con ese modelo económico y esta forma de hacer las cosas como lo tenemos lo que vamos a tener es siempre la cosificación del ser humano porque el ser humano está siendo usado como medio para la obtención de la ganancia no es un fin el imperativo categórico está más que claro el ser humano no debe ser considerado como un medio es siempre un fin y todo lo que hacemos la economía la hermenéutica la filosofía todo debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de esto entonces ¿qué es lo que estoy tratando de decir? es que nunca nunca en mi cabecita pensaré en términos de que hay probabilidad mínima de que el ser humano sea usado aunque en realidad cada día el ser humano está siendo usado ¿cómo cambiamos esto? revolución lo vimos la cubana triunfó y aún así terminó bastante mal ¿en cómo intentaron hacer la revolución? qué bonita revolución ¿qué hacemos? nos toca a nosotros académicos y no académicos los que vivimos en este momento empezar a pensar en términos de cómo construimos un modelo alternativo de sociedad en donde realmente la vida humana y la vida humana sean criterios básicos para todo lo que hacemos y de ahí la importancia de recuperar la parte ética y por eso yo insistía al principio de que la ética de máximo tiene mucho como poder de felicidad pero ese poder de felicidad se subordina a la posibilidad de convivencia en una ética cívica mínima que tenemos que compartir porque de otra forma mi bien puede estar completamente yendo en sentido contrario a lo que puedo hacer con la dignidad y la vida humana de Mercedes entonces tenemos que encontrar ese espacio de entendimiento posible y que existe para que realmente mi felicidad no acabe con la felicidad de Mercedes que mi posibilidad de vivir bien aún acumulando recursos no sea a costa de la cosificación de Mercedes que mi vida y mi felicidad no sea a costa de la vida y la dignidad de Mercedes ojalá eso fuera posible y esas preguntas que existe la parte de profundizar la hermoneza crítica pues pregúntaselo al rato a con él mejor que le profundiza más si Paco yo siento que ahorita con lo que ha habido lo que no tendríamos entonces un doble problemático ¿cuáles podrían ser los criterios diferenciales para la configuración ¿cuáles podrían ser los criterios referenciales para la configuración del sujeto hermenéutico de este que estás planteando siguiendo el pensamiento de Conil y también los criterios referenciales para para el para pensar para entender este sujeto ético también porque aquí entonces estaríamos o tendríamos la necesidad de pensar en estas dos vertientes no sé qué es lo que es que la pregunta de Paco es una pregunta tramposa Paco está metido haciendo su tesis doctoral sobre ética de las víctimas y el difunto querido Mardones y su la gente del CECIC encabezado por Reyes Mates han pensado y lo han planteado bastante bien desde la lógica de que el criterio referencial desde donde tenemos que partir para la configuración de un sujeto que pueda transformar la realidad tiene que ser la víctima ¿por qué? porque es la única que ha padecido en carne propia la historia y es la única que al padecer la historia es capaz de poder ir más allá de lo que padeció para pensar algo diferente y pensar el sujeto ético en términos de solamente el que padeció es caer también en un errorcito en el sentido de que el padecer puede ser leído de diferentes formas y por eso es la problemática hermenéutica el rico puede decir también puede decir que padece una discriminación de los pobres es una cosa sencilla si hablamos de discriminación racial yo no conozco una raza más discriminadora que la raza negra pero cualquier cosa que me puedan hacer si yo voy a demandar a un blanco porque me discriminó racialmente me hacen a mi caso que el blanco que va porque yo le demandé ¿por qué? porque aprovecho de mi condición una cosa es ser víctima y otra cosa es hacerse víctima siempre porque también podemos vestirnos de esa camiseta de víctima y quedarnos ahí no sé si te acuerdas del reflejo de Adán el reflejo de Adán es en grandes rasgos te puedo comentar eso Adán y Eva vivían solos en el paraíso entonces Eva así como todos Adán tranquilo no como todos los hombres pausado tranquilo sentado meditando contemplado al Señor y Eva como todas las mujeres chachachachá quien sabe donde andaba en Liverpool comprando se fue a encontrar la serpiente le dio la manzana y la canija ¿qué hizo con la manzana? no se la comió trajo la manzana y le dijo mira Adán trágatela estaban nada más dos imagínense hombre y mujer si Adán hubiera dicho no a Eva no se la acababa el resto de su vida se sacrificó se comió la manzana como todos los hombres nos sacrificamos para las mujeres y al comerse la manzana viene la segunda parte viene Dios y le pregunta a Adán Adán ¿qué hiciste? esa es la pregunta y cuál es la respuesta de Adán la mujer que tú me diste me dio la manzana y me la comí me la comí no era esa la pregunta siempre buscamos el chivo expiatorio yo no me responsabilizo yo siempre me siento como la víctima de la historia o sea África es el continente ideal para hablar de las víctimas vinieron nos explotaron nos colonizaron se llevaron nuestras minerales por eso estamos como estamos o sea todo lo que hicieron de nosotros pero desde 60 somos independientes hasta hoy ¿qué hemos hecho nosotros mismos? ¿en qué medida podemos decir que la configuración del sujeto hermenéutico es una configuración que es una tarea más que un hecho? o sea cada día tenemos que estar pensando en términos de ¿qué debemos hacer para la construcción de una sociedad diferente? ¿qué debemos hacer para lograr esa felicidad? pero no solamente mi felicidad y como dice bien Ricoeur mi felicidad con y para el otro y la tercera parte en instituciones justas esa es la clave cuando yo planteo la presencia del otro es lo que decíamos la ética tiene que partir del otro no de mí mismo si el otro es víctima es muy fácil que yo lo estudio lo entienda vea el holocausto y lo vea pero si la víctima soy yo y me presento como la única víctima de la historia entonces se convierte en una pequeña perversión que tenemos que ver hasta donde las víctimas no usan eso como armas para convertirse en victimario porque a veces las víctimas son victimarios hoy por hoy los Tutsis en Rwanda se presentan como las víctimas de la historia pero vean lo que los Tutsis han hecho con los Hutus después de lo que pasó en el 94 tengamos mucho cuidado ahí ahora pensar el sujeto ético debe ser la tarea permanente que tenemos nosotros si es una tarea permanente el sujeto no se da por sí solo el sujeto se va configurando se va haciendo se va construyendo se va reconociendo y por eso es una tarea que tenemos que ir haciendo y ese sujeto tienes completamente razón en el momento en que tú piensas que si partimos de una realidad neutral no hay forma tenemos que partir de una realidad desigual en donde hay uno que manda y otro que padece y si partimos de esa realidad de uno que manda y otro que padece tomemos primero el cuenta del que padece porque nos necesita más para salir al menos a flote para dejar de sufrir para que después pueda pensar entonces es lo que llaman los derechos categoriales ¿no? es decir si hablamos de los indígenas decimos bueno no hay que darles pero primero pensemos si está enfermo demos medicina para que se cure y entonces que trabaje para pensar de otra forma no podemos no tomar en cuenta a la víctima pero tomamos en cuenta como víctima pero víctima que tiene que salir de ahí para que pueda operar su propio desarrollo no para que le ayudemos solamente sino que acompañémoslo para que él sea autor de su propio desarrollo pensar en el otro en tanto que el otro debe tener esas competencias esas posibilidades esas capacidades que le permite operar su propio desarrollo si Diego no digo algo muy tonto pero bueno lo quiero poner sobre la mesa porque me vino al principio de la conferencia dijiste dos cosas que me parecieron bueno que me dieron de qué pensar la primera es en algún momento dijiste vale por ser Diego ¿no? y eso me llevó a pensar que a lo mejor entonces vale porque se llama Diego o sea que en este acto de nombrar es donde reside o no el valor eso es una cosa el otro es esta historia que nos cuentas de la mamá del alumno de prepa que viene y reclama ¿no? porque en su experiencia por supuesto pues el mundo está bien y no hay pobres en México ¿no? ¿a dónde voy? a lo que me lleva a pensar todo esto es que a lo mejor el problema de la ética está en fijar cuáles son los límites de lo humano tú dices hay que defender la vida y hay que defender la dignidad humana pero ¿qué tal si yo considero que la humanidad es esta fila ¿no? y entonces si no le pasa algo a Shannon o a Vanessa o a Mago o a mí pues no pasa nada ¿no? porque entonces este pues no le está pasando nada a la humanidad no sé si me explico te explicaste perfectamente bien perfectamente bien vale por ser Diego me equivoqué vale por ser ser humano y este ser humano se llama Diego el nombre tiene que ver con la parte de la posterior y no la parte de la prior y luego de la reclamación me lleva a esta pregunta importante que haces tú ¿cuál es el límite de lo humano? y al poner límite de lo humano estamos hablando de lo humano como un género ¿no? ahora bien aquí está también de por medio lo que se está discutiendo sobre el aborto ¿no? ¿es un ser vivo es humano o no? el fetus el hambrión ¿qué es humano y qué no es humano? ¿lo humano implica la conciencia de ser humano? ¿el no tener conciencia del ser humano no es el ser humano? si regresamos un poquito a la historia nos vamos a encontrar con esa discusión histórica ¿no? de que cuando llegaron los occidentales aquí creían que ellos eran humanos y podían configurar la humanidad a los que estaban aquí ¿no? a tal punto que hubo la bula papal que reconocían a los indígenas como humanos o sea no eran humanos hasta que el papa dijera que eran humanos y por lo tanto podían ser bautizados y si podían ser bautizados no podían ser podían ser cristianos o sea hermanos en Cristo por lo tanto no podían ser explotados si no podían ser explotados entonces ¿qué haríamos para poder sacar los minerales para llevar al rey? pues vayanse traigan changos de África que vengan a trabajar porque eso sí se parecen más a los changos y no son humanos ¿quién es humano y quién no es humano? es la pregunta no es solamente cuestión como tú lo ejemplificas decir bueno si yo digo que la línea que está aquí es la humanidad es decir Shannon Vanessa y Mago son los únicos humanos los que están afuera de ahí estos no son humanos empieza el gran problema el problema es que estás diciendo en otra palabra si estamos hablando de culturas cada cultura es un mundo cada cultura tiene una configuración de lo valioso lo no valioso lo positivo lo negativo dentro de sí mismo entonces cuando salimos de esa cultura ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo? por eso yo hablaba al principio de que tenemos que tener mucho cuidado y hablo de la esta parte de la ética cívica como lo más importante en la manera en que desde ahí tenemos que tratar de ver cómo configuramos la posibilidad de convivencia pacífica ¿por qué insisto en esto? porque si yo digo que desde mi cultura es valioso la poligamia y vivo en México y quiero aplicar el principio de mi cultura en México hay un error de mi parte el lugar donde me encuentro el espacio donde me encuentro el tiempo en donde estoy viviendo yo debe estar de acuerdo con las circunstancias de las cosas que estoy haciendo por eso decíamos que la cultura no es estática es dinámica los valores de una cultura cambian y se transforman al abrirme a ti al conocerte a ti al tener otros valores yo puedo integrar ciertos valores de estas que me está diciendo en lo mío y otros no y lo que decíamos cuando yo hacía referencia a Bonfil Batalla cuando decíamos cada cultura tiene elementos autónomos elementos apropiados elementos impuestos y elementos enajenados dentro de eso está esto que me estás diciendo si algunos de mis elementos de la cultura no facilitan que yo entienda que el otro es humano entonces es dentro de los elementos que yo puedo quitar de mi cultura la cultura tiene que evolucionar tiene que ser dinámica el criterio que estoy poniendo de que la dignidad humana y la vida humana es el criterio mínimo para poder hablar de la cultura puede ser arbitrario dependiendo de donde nos ubicamos pero lo mínimo que yo considero que podemos hacer por ser seres humanos y por compartir la vida para facilitar una vivencia pacífica es esto no hay otro a lo mejor más adelante encontremos otro criterio pero el límite de lo humano es al menos que lo humano sea considerado como humano y por eso hablé hablé yo de la prioridad antropológico y di la fuente de donde lo saco porque estoy diciendo es porque si yo parte de mi propia cultura a lo mejor no es cada uno de nuestra cultura va a tener un mínimo un criterio básico de donde parte para considerarlo positivo y negativo pero la vida humana casi en todas las culturas como diría yo como parte de este mínimo básico que tenemos que compartir socialmente que es para la convivencia hay un básico mínimo que tenemos que compartir para que esa convivencia sea posible el respeto de la vida y la vida humana punto puede ser muy arbitrario pero sin esto no hay un entendimiento mínimo no hay un entendimiento mínimo ni hay posibilidad de poder construir un espacio a través del cual podemos dialogar no hay no lo veo no lo veo yo no sé los que están ahí dicen que sí tenemos tiempo sí ya no yo tengo varias preguntas no sé si puedo hacerlo bien o no quiero saber dos cosas sencillas ¿quién está diciendo si lo entiendo bien que las culturas son cerradas? eso es lo que estoy oyendo tal vez no entiendo pero no son cambiables estás diciendo que hay las cosas que son razonables y hay cultura ¿no? si yo nació en Estados Unidos punto soy gringa ¿no? y con los valores que tengo como gringa y si llegas a mi casa te voy a dar una hamburguesa ¿no? lo que estoy diciendo es todo lo contrario ok todo lo contrario estoy diciendo que la cultura es siempre dinámica pero dentro de la inmunicidad hay algunas cosas que se mantienen y otras cosas que se transforman ajá y los que mantienen son ¿qué? el legado como le llama Arturo Roy ese legado es ciertos elementos que configuran tu identidad desde donde a veces es difícil cambiar y por eso la cultura es más radical que la razón hay ciertos elementos que a pesar de que tú entiendes que no son tan valiosos pero son tan parte de tú de ti mismo que te nieguen cambiarlo y ese es el legado o sea no todos los elementos que tenemos en nuestra cultura son siempre los elementos positivos aceptables entendibles pero hay algunos que sí son y son básicamente los elementos que nos permiten ser la diferencia entre nosotros parte de esa parte cultural la cultura es siempre dinámica nunca estática pero en parte sí estás diciendo muy difícil de cambiar hay algunos elementos que sí culturalmente son difíciles de cambiar pero no imposibles no imposibles pero sí muy difíciles ok a ver eso es lo que tú estás diciendo o lo que con él está diciendo lo que yo estoy diciendo ok muy bien segundo el necesidad de comparar tú estás diciendo o no sé tal vez con él está diciendo que por ejemplo no la cosa de matrimonio no los múltiples o no no yo vengo desde un lado donde es un esposo y una esposa punto no los extras son extras y no es permitida no pero desde África sí es permitida por el hombre pero no por el mujer ¿no? aunque existe con los hibos la poliandría que la mujer puede tener hasta seis hombres que bueno pero mira no otra vez no sé si no entiendo o sí entiendo este estás diciendo que no hay manera de saber que tenemos por ejemplo de felicidad de salud de bienestar de riqueza si no hay con alguien con quien podemos comparar porque lo que dijiste es que yo no puedo saber si estoy feliz si no hay un infeliz o más dijiste no hay felicidad sin infelicidad lo que dije es incluso ocupé el ejemplo de Slim ¿no? dije para que alguien se siente rico necesitas de un pobre al lado y esa es la comparación desde donde partí y lo que estoy diciendo en otra palabra es lo siguiente en todas las culturas en todos los momentos históricos y eso lo puedo afirmar categóricamente no hay un ser humano autoreferencial siempre tenemos referencia al otro y y lo afirmo también porque con él lo dice aquí en el momento en que Paul Ricoeur plasma la idea de que en sí mismo como otro de que la buena vida la ética es buscar una buena vida con para el otro en las instituciones justas está diciendo en otra palabra por mucho buena vida que yo quiera tener si no planteo al otro incluso planteo la problemática ética como si el otro no está como punto de referencia desde donde parto lo que estoy haciendo es teorética no ética el otro es necesario fundamental obligatorio diría yo y eso lo afirmo pero el parte de que tenemos que tener por ejemplo un opuesto un feliz y un infeliz es necesario yo siempre he trabajado en mi cabeza con la lógica de los binomios pero la felicidad no tiene sentido para saber que tú tienes felicidad tienes que haber tenido también la otra parte para saber que hay carencia tiene que haber tenido abundancia para saber que tienes conocimiento tiene que haber experimentado o conocido lo que es ignorancia yo eso es mío Tande es decir si de plano si tú vas en África hoy encuentras una familia que te dice bueno comió bien en su lógica es una cantidad de fofo así tantito de verdura y de carne comió bien pero si tú entras en un contexto diferente para entender comer bien entonces tienes que decir bueno cuántas calorías cuántos de esto y de eso metió entonces estás ya partiendo de otro criterio para poder entender lo que está aquí o sea si tú mismo eres la única referencia contigo mismo no hay manera de que hagas un paso atrás o adelante es imposible necesitamos siempre del otro plantear del otro es la otoridad es una condición sino cuando empecé con eso y terminaré con esto pero no es necesariamente el otro que no tiene el otro es otro puede ser que tenga que tenga más que tenga menos eso es ya especificaciones pero el otro tiene que estar que sea la otra que sea la otra sea Gracias.